Avance de las comisiones de trabajo. La Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales citó a las autoridades del Ministerio de Ambiente con el objetivo de fiscalizar la gestión que realizan en materia ambiental en el país. Las autoridades de la cartera presentaron los puntos de trabajo al respecto. La Comisión de Derechos Humanos se reunió con el PDH, alcaldes de los municipios de Uspantán, Nevaji y Chicamán del Distrito de Quiché y con representantes del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y del INDE para continuar la intermediación en cuanto a la distribución de energía eléctrica en varias comunidades que aún no cuentan con este servicio, así como el precio del alumbrado público. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República de Guatemala. Décima Legislatura.